El hombre llegó al boliche, su ginebra se pidió, la miró bajar despacio, la tarde se acomodó. Juan Boliche, Juan Boliche se va, Juan Boliche, Juan Boliche, Juan. Tengo una vida de pobre, a veces lamenta Juan, apenas me pago el vino, yo nunca puedo invitar, pero Juan Boliche, Juan Boliche va. Juan Boliche, Juan Boliche, Juan. La, 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 Juan Boliche, Juan. La, 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 la. Juan Boliche.